Conecta Más Matemáticas desarrollará en los alumnos habilidades de estudio mediante el aprendizaje situado y las actividades de formalización contenidas en cada lección. Esta propuesta se trabaja en 30 secuencias didácticas conformadas por 102 lecciones en total. Las secuencias didácticas tienen estas secciones. Actividad de inicio, donde los alumnos recuperan los conocimientos previos. Actividad, que son problemas para resolver en parejas, en grupo o de forma individual y que ayudan a los alumnos a pensar en las múltiples formas de llegar a un resultado. El taller de matemáticas, para trabajar en casa, ayuda a que los alumnos puedan repasar lo aprendido. Y conceptos, que es la sección donde los alumnos identifican los conceptos y algoritmos del tema que se está estudiando. La evaluación en Conecta Más constituye una oportunidad para la retroalimentación entre profesores y alumnos. Es una propuesta flexible que podrá aplicarse trimestral o bimestralmente, según decida cada profesor. Conecta Más Matemáticas incorpora en su entorno virtual de aprendizaje recursos tecnológicos como animaciones, videos, actividades interactivas y enlaces verificados a páginas web para que enriquezcas el trabajo de aprendizaje en el aula. Conecta Más es un proyecto actualizado que sigue consolidándose como la serie más utilizada en secundarias en México.